No existe un momento del día en que pueda apartarse de mí el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía ¿En qué nos surjas tú? Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy Soy Estás convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ay, si no estás Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy Contigo a la distancia Amado mío Estoy Estoy Hasta la distancia